La entrevista, la entrevista. La entrevista, la entrevista. ¿Cuál es la particularidad, mi querido Gavino, de este festival, a diferencia de las seis ediciones anteriores? Sé que le dieron un giro, un sello, un ajuste. Sí, particularmente la idea es propiciar que los artistas locales tengan un mayor espacio y, consecuentemente, también tengan ese roce con artistas nacionales e internacionales. De modo que, reitero, esta importante plataforma de demostrar que los tabasqueños tienen mucho talento y están a la altura de los mejores artistas del país y del mundo. Eso. Oye, durante años se quejaron de que no los apegaban. Sí. Y hoy se les hace, hoy les hace justicia a la revolución. Y creo que a partir de este año. Que hay muy buenos, que son incluso, si me permites, apreciados en otras partes del país, incluso en Europa. Así es. Los han aplaudido, los han reconocido, los han apreciado y, de repente, en tal vez conocemos todo lo que tenemos. Exactamente. Y, además, quiero decirlo con énfasis, es una prioridad el que tengamos abiertos todos los espacios para los exponentes tabasqueños, de todas las comunidades. Sabemos que en nuestras comunidades indígenas, inclusive, hay artistas del primer mundo. Y queremos que estos artistas de las comunidades, de las colonias populares, no nada más la élite artística de Tabasco, sino quienes están en formación, quienes están forjando, quienes tienen esta capacidad, esta sensibilidad, puedan encontrar en el Instituto Estatal de Cultura espacios de participación. Estamos abiertos a todos ellos. Y el CEIBA es esto. Pero, exactamente, si el CEIBA representa una plataforma, reitero, para que se puedan mostrar grandes exposiciones, que sean los artistas locales quienes encabecen estos espacios, ¿no? Ah, que siempre también es rico la salida pimienta de los que vienen de fuera, ¿no? Sí, obviamente ocurre, siempre ocurrirá, que diríamos son como los eventos en los que hay un artista que llama más la atención que otro, ¿no? Un artista ancla, un evento ancla. ¿Cuál es el de este, en esta ocasión? Pero, bueno, quiero decirles que tenemos muchos. A partir del día viernes, a partir del viernes 18, a partir del pasado mañana, vamos a estar ocho días, todos los días, disfrutando de música, teatro, danza, artes plásticas, literatura, cine y fotografía. Hasta el viernes 25. A ver, coméntanos, ¿con qué abren? Vamos a, bueno, pues miren, nada más para que tengamos una idea, vamos a arrancar con un evento flamenco, muy a la española. ¡Ah, rico! En el Teatro del Estado Esperanza Iris, es la inauguración. Este evento está programado para el día viernes 18 a las 9 de la noche. Eterno un flamenco. Así es. Eterno un flamenco con los vivancos. Los vivancos, así es. Así es. Oye, buenísimo. Entonces. Esta es la cerecita del viernes. Del viernes para arrancar. Para ir calentando motor. Vamos a tener, fíjate, Gabriel, vamos a tener la presencia del Estado de Chiapas, un ballet infantil. Vamos a tener a Fogo, también es un grupo importante que se manifiesta y que tiene que ver, por supuesto, con las cuestiones de cine, que también han hecho producciones importantes. Vamos a tener también, celebrando a José Guadalupe Posada en el centenario de esta celebración, 100 años de posada en Tabasco, ¿no? El hombre de las caricaturas. Así es. Y de la muerte. Sí. Música para el mundo, también es otro evento que vamos a tener, el propio viernes 18. Es decir, desde las 5 de la tarde. Basta todo. Ahí empezamos. Son 10 sedes que tenemos a disposición. Entre otros lugares estamos hablando, aparte del Teatro de la Esperanza Aires, del Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Teatro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Teatro Universitario, y también vamos a tener actividad en el Planetario Tabasco 2000. Eso te iba a decir, me llama la atención lo del Planetario Tabasco 2000, que de plano se dice que no está funcionando, sí está funcionando. Sí, está funcionando. Como teatro. Como teatro, pero ya tenemos también prácticamente listo el Planetario para las proyecciones. ¿De verdad? Se está trabajando muy fuerte para que terminando el Festival Ceiba, pues todas las familias puedan seguir asistiendo al Planetario. Yo de verdad, mis mejores recuerdos de la infancia en cosas que hacer aquí en Tabasco, era que me llevaran al Planetario. Sí, sí. Me encantaba. También veo que está la Casa de Artes José Gorostiza, incluso en Galerías Tabasco 2000. En Galerías Tabasco 2000 también habrán actividades. Queremos mostrarnos ante el público exigente que tiene Villahermosa, ¿no? Ajá, eso es lo que veo. O sea, si uno no va al Festival Ceiba, el festival está empezando a llegar a los tabasqueños. Exacto. Así es, en todas partes. Estamos en 10 sedes y lo importante también que hay que reiterar es que hay eventos para todos los gustos. Para toda la familia. Para toda la familia. Así es. Yo tengo una pregunta porque dice, bueno, viene el Festival Ceiba, hay varios eventos, literatura, arte, cine. Sí, pero regularmente dicen, no, los que vienen a la Esperanza Iris, esos van a ser los buenos. Pero es así, porque por lo que me has dicho estos chavos que vienen de Fogo, que van a estar en la Sala de Arte Antonio Campo Ramírez, que además ya está al 100 en la Sala de Antonio Campo Ramírez, los que van a estar en la Casa de Artes José Gorostiza, los que van a estar en el Planetario, o sea, también son artistas de nivel. Claro, por supuesto, sí, porque además son artistas que han logrado ya despuntar en el ámbito internacional, han producido películas que deben estar ahora sí en la competencia de los festivales internacionales de cine y nosotros traemos estas películas para nuestro público que gusta del cine. Por supuesto, y aparte que hay un grupo ya de tabasqueños organizándose, ahí se les hizo una especial en presente. Sí, sí. Que están, pues, impulsando el séptimo arte. Ahí está el Centro Cinematográfico del Sureste, que allí, como bien dices, están formando los nuevos cineastas y realizando ya mucho trabajo, muchos reportajes. Cortometrajes. Cortometrajes. Están trabajando muy bien y yo espero que pronto tengamos ya los productos para mostrárselos. Por supuesto. Pues claro está. Bueno, si la gente que nos está escuchando quiere conocer qué hay, y el programa, ¿a dónde lo puede encontrar? Sí, pues, de entrada les puedo decir que tenemos a disposición de nuestro auditorio, nuestra página de internet, para que puedan tomar nota nuestros amigos del auditorio, a través de Difo Cultura. Difo Cultura. Exactamente, para que ingresen. ¿Te ayudo a buscarla? Festivalceiva.org.mx, es el portal electrónico, festivalceiva.org.mx. Tenemos esa página. ¿Ya salieron los binoculares, Gabino? Así es, Gabino. En Facebook, Difusión Cultural del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. Exacto. Y también hay en Twitter una cuenta, arroba difutab. Exacto. Y vio que usted cuánto me acerqué. Sí. Señora, ya para poder ver. Sí, señor, qué horror, la edad nos está atacando. Y yo, desesperado, buscando cómo. Es que está muy chiquita la dirección. Sí, sí está chiquita la dirección, pero es festivalceiva.org.mx. Ahí pueden encontrar el programa. Y los programas estos, porque yo he visto a mucha gente con los programas en la mano. Sí, estos se los podemos entregar en la dirección general del Instituto Estatal de Cultura, aquí cerca de ustedes. Aquí abajito. En Sánchez Magallanes. Y también, ¿sabes qué? 1124. Pues en las instalaciones de Diario Presente vamos a dejar toda esta paquetería. Exacto. En el lobby del edificio de Diario Presente, en Pajés Yergo, 116, Esquina Sánchez Magallanes. Y pueden pasar a recoger, quienes gusten, el programa del séptimo Festival Cultural Ceiba. Viene María Juncal. María Juncal, con ella vamos a concluir. La clausura. Oye, mena, nada más, qué cosa. Sí, sí. Española también. Señor. Qué bárbaro, la cara que ponen aquí los señores. Sí. Oigan, pero además vamos a tener al ballet folclórico Bragati de Georgia, de este país que tiene unas enormes manifestaciones culturales, y nos traen en el Teatro Esperanza Iris a las 9 de la noche, el miércoles 23. Finalmente viene Óscar Chávez, porque está en el programa, pero luego viene mucho caro. Sí, ya está. Óscar Chávez con los Morales en la Esperanza Iris a las 9 de la noche, el lunes 21. Regina Orozco. Orozco también. También estará Regina Orozco, la famosa diva. No, pues vamos a... Todo gratis, ¿verdad? Todo gratis, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.